Fundamentalmente, dos tareas sustantivas en este momento. La primera tiene que ver con terminar de indemnizar a los propietarios de las fincas que están en este polígono de casi tres hectáreas y media, entre los campos, la 14, la Niñoceros y la Juárez. Faltan cerca de 15 propiedades, están prácticamente todo el mundo de acuerdo. Falta poder resolver las diferencias en cuanto a los valores, pero seguramente lo vamos a hacer en las próximas tres, cuatro semanas. Esa sería una tarea muy, muy importante. Estamos a punto de concluirla. Esto va a permitir tener el espacio ya prácticamente libre para poder entonces hacer la edificación. Una segunda tarea es la formulación y la concreción del proyecto arquitectónico. Ahora mismo ya se ha contratado un despacho que se va a encargar del proyecto urbano arquitectónico. En unos días hay una primera versión de este edificio tan importante y se tiene previsto que en un plazo de tres, tres meses y medio esté entregando su proyecto ejecutivo para su licitación y entonces el inicio de la obra antes de que concluya este ejercicio fiscal. Y una tarea adicional igualmente importante que va a aparecer en unos cuantos días es que definidos estos dos grandes rubros, una tercera tarea es iniciar gestiones con los usos aledaños a este terreno que tienen que ver con los comúnmente llamados giros negros como son cantinas, bares, restaurantes, hoteles y que de alguna u otra forma están vinculados a la prostitución. Hay la instrucción por parte del gobernador, hay un acuerdo con el alcalde de que vamos a iniciar una vez concluida la última indemnización o las últimas indemnizaciones un proceso de restricción de uso de suelo para que todos estos giros emigren de esta zona contigua a la sede del Poder Judicial y entonces lleguen usos mucho más amigables que tienen que ver con oficinas, con despachos de abogados, con comercios, servicios, costos para comidas, entre otras cosas.